Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, los derechos de los trabajadores deben estar siempre en constante expansión. Esto por su situación de vulnerabilidad frente a los empleadores que se encuentren en condiciones más favorables económicamente. Dentro de estos derechos que han de crecer y fortalecerse, está el relativo al acceso a la justicia, de ahí que se saluda el dictamen que hoy nos ocupa. La importancia del proyecto que se somete a discusión es que se multiplican las posibilidades de celebrar convenios para subsanar conflictos laborales, observando siempre el principio de que tales acuerdos de voluntades no pueden ser leoninos para la clase trabajadora. Los convenios a los cuales nos referimos serán los elaborados en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y tendrán la misma validez que los firmados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. De esta forma, la Procuraduría, como autoridad laboral, será la encargada de asesorar a los trabajadores ante cualquier autoridad. En las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las normas laborales y la atención que brindará, no tendrá ningún costo, pues bastará con que los trabajadores se presenten a solicitar el servicio por sí mismos o a través de sus organizaciones sindicales. En este sentido, también se estaría favoreciendo a la celeridad de los procesos laborales y al desahogo de la carga de trabajo de los tribunales en materia de trabajo, pues al facultar a los procuradores de la instancia referida, habría una nueva ventanilla a la cual acudir de forma autativa, lo que aminoraría sensiblemente los asuntos de esta naturaleza que se tramitan ante las Juntas. Resulta innegable la muy socorrida práctica de los procuradores en materia laboral de hablar e instrumentar la celebración de convenios ante su presencia, por medio de los cuales el trabajador puede acudir y dirimir una controversia y así externar sus pretensiones y acuerdos en forma escrita, por lo cual se concuerda con el dictamen al considerar oportuno que se dote en el texto de la Ley Federal del Trabajo, la facultad expresa para que ante dicha autoridad se lleven a cabo estos convenios como si se hubieran efectuado en el seno de un juzgado especializado en la materia. En este caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, toda vez que es una práctica que en los hechos se lleva a cabo y dicha atribución no les ha sido expresada concedida ni concedida en el texto normativo. La utilidad generada por el presente dictamen radica en que los convenios conciliatorios que sean celebrados ante la Procuraduría del Trabajo tendrán reconocimiento en y ante la ley, con facultades para ello otorgadas al propio procurador en texto normativo. Se trata de dotar al ordenamiento, en el ordenamiento del trabajo, de una mayor precisión y certeza en beneficio de las partes trabajador y patrón. En el PRI coincidimos con el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, la facilitación de los procesos jurisdiccionales y el acceso ejecutivo a la justicia, aminorando la carga de las autoridades para su mejor desempeño y favoreciendo a la certeza jurídica en razón, por lo cual votaremos en sentido aprobatorio el presente dictamen. Muchas gracias. Gracias a usted, Honorable Asamblea, hemos terminado con la ronda de fijación de posiciones.